itinerario cuaresmal 2019 la llevaré al desierto y le hablaré al corazón oseas capítulo 2 yo olvidaré de texto acuérdate que oseas es el profeta gomelo oseas bueno más allá de estas tonterías que se me ocurren muchas veces decir vamos a este sexto día del itinerario cuaresmal lunes 11 de marzo y dice el compromiso rezaré la coronilla bueno habrá quien no sea muy religioso y ni siquiera sepa que es la coronilla para los que son muy religiosos bueno hagan la coronilla hoy es el día de la misericordia para los que no son tan religiosos porque también me gusta hablarle a los que son medio ateos bueno la coronilla la corona coronate coronate en obras misericordiosas todos los lunes la iglesia celebra la misericordia de dios todos los lunes y ojalá que tú quieras celebrar conmigo y con la iglesia la misericordia de dios haz una corona de misericordia y una corona de misericordia puede ser no voy a hablar mal del prójimo no voy a señalar a nadie no voy a acusar a nadie no voy a condenar a nadie voy a ser misericordioso como dicen ahora está hablando ya los ateos como dicen que dios es misericordioso y si tú no sabes que es misericordia está la oportunidad para enseñarte lo misericordia es una palabra compuesta mísere de miseria cordia de corazón y significa que tú eres capaz de ser compasivo de ser amoroso respetuoso de la miseria del otro todos los seres humanos tenemos nuestras miserias y nos tenemos que amar con miserias y todo así que el misericordioso es el que es capaz de amar desde su corazón al otro con sus miserias porque no hay nadie perfecto piensa en tu mamá la quieres mucho no es perfecta quiere la también con sus defectos eso es misericordia piensa en tu pareja la quieres mucho pero a veces te la huela bueno quiere la con sus defectos piensa en tus hijos los quieres mucho darías la vida por ellos tienen debilidades miserias defectos quiere los así con defectos y todo Dios nos quiere misericordiosamente es decir nos ama tal como somos por supuesto que todos los días desea que seamos mejores personas y por eso nos regaló a su hijo Jesucristo pero nos ama tal como somos ojalá que este día tu corazón esté coronado por la misericordia de Dios y seas tan misericordioso como lo es Dios y quiera que pueda ser Gracias.